Bienvenidos a una nueva conexión de la revista de medicina y salud pública. Me complace conectarme con todos ustedes de manera live para hablar un tema que nos da una perspectiva internacional del COVID-19 y en especial lo hacemos. Realizamos un contacto con el doctor Juan Alonso Echanove, él es epidemiólogo en Europa. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Saludos Ised, muy buenas tardes y gracias por la invitación, un placer estar aquí con todos ustedes. Converse con usted además a propósito de un foro de salud que se va a realizar, el foro de salud sobre perspectivas internacionales del COVID-19. Sabemos que esta pandemia ha dado mucho de qué hablar no solamente en Puerto Rico sino en todo el mundo y soy una de las regiones del mundo que más he visto afectada ha sido Europa. Es así, no solo fue el epicentro de la pandemia en la época de marzo, sino que ahora volvemos a ser epicentro y con unas perspectivas no muy halagüeñas, esa es la verdad. Doctora, a veces cuando hablamos de la protección en cuanto a protección personal, quizás hay personas que dicen son muchas medidas que debemos tomar. Hay un protocolo para prevenir que cualquier persona se pueda contagiar de COVID, pero cuando hablamos del protocolo o de la protección del sistema público ya es un compromiso mucho más cuesta arriba. Eso es así. La verdad es que el COVID o el virus, el SARS-CoV-2, es un virus en cierto modo generoso en el sentido de que protegerse individualmente no es complicado y no es caro. Realmente, si somos disciplinados en el uso de las mascarillas y o de las pantallas faciales, en lo que es mantener la distancia social, estar en espacios abiertos, huir de lo que son reuniones, fuera de lo que es tu burbuja social y el uso de la higiene de manos como se está haciendo, por lo que uno se puede sentir bastante seguro y uno debería estar tranquilo a la hora de trabajar y de interaccionar en lo que es en el día a día. El problema es cuando la perspectiva la tomamos como comunidad, como país, como barrio, como ciudad, en el cual ya dependemos de las decisiones individuales de cada uno. El virus es un virus muy contagioso y aprovecha cualquier rendija para colarse y dado que somos una población tan mayoritariamente susceptible, es fácil contagiarse. Es realmente muy fácil de contagiarse. Por lo tanto, esas medidas generales, digo individuales, no son necesariamente suficientes para poder controlar la pandemia desde el punto de vista comunitario. Ahí es que hay que añadir otra serie de barreras o otra serie de medidas un poquito más drásticas que pueden limitar lo que es la movilidad de las personas o que pueden hacer que parte de la economía, todo lo que tiene que ver con grandes eventos, se suspendan, etc. Así que sí es un conflicto entre lo que es la facilidad y la protección individual con lo que es el trabajo como comunidad. Se hablaría de establecer barreras simultáneamente y además de eso, de un trabajo en conjunto entre distintos estados y países. Eso llama a la cooperación en cuanto a medidas, de manera mucho más organizadas y estructuradas. ¿Cuál sería el resultado de estas medidas y por qué es importante considerarlas ante una pandemia, como usted bien lo dice, de un virus generoso en cuanto a la facilidad de contagio? Pues esto es una de las cosas que más claro ha quedado, tanto en Estados Unidos, en donde los estados han funcionado de manera muy independiente, como en Europa, donde los 54 estados de la Unión Europea y los más de 750 millones de personas han funcionado como organismos independientes. El virus no conoce fronteras, esto es un hecho más que claro. Entonces, todos los esfuerzos que uno puede hacer a un nivel, como digo, de ciudad, de provincia, de región o de país, se ven absolutamente echados por tierra cuando tus vecinos no siguen de alguna manera unas medidas coordinadas. La falta de coordinación para mí que ha tenido Europa en estos primeros compases, digamos, primeros, estos primeros seis meses de epidemia, es ciertamente uno de los elementos clave a la hora del resurgir, que ya sabíamos que iba a venir, no es que esto haya sido una sorpresa, la sorpresa fue la primera ola, la segunda ola era una cosa que era obvia que iba a aparecer. Y ese nivel de falta de coordinación, esa independencia en la toma de decisiones de lo que cada país quiere hacer, desde mi punto de vista, son unos elementos clave. Las consecuencias no solamente se reflejan en números, sino también en vidas impactadas, en familias, en personas que han perdido la vida. Hasta este momento, ¿cuál es la cifra que manejan, verdad, por lo menos a nivel de Europa, del impacto que ha tenido este virus? En Europa estamos probablemente como región entre la segunda o la tercera, hace unos días que no reviso, pero son más de 10 millones de personas que han sido infectadas en Europa y tenemos cerca de un millón de muertos. O sea que es menos, unos 500.000 muertos, una cosa así. Da igual, realmente llega un momento en el que las cifras son tan grandes que traducido a sufrimiento y a dolor humano es inconmensurable, es una cosa realmente preocupante. Y esto es lo que es el efecto directo del virus, porque una cosa que todavía no se ha valorado bien y que es una gran preocupación entre nosotros es el efecto indirecto. Todas esas cirugías que se han retrasado, toda esa interrupción de lo que es el manejo cotidiano, de las enfermedades crónicas, todas esas consultas retrasadas de primeros diagnósticos, ¿cuál es el impacto que va a tener esto en términos de vida y de sufrimiento? Esto ahora mismo es incalculable y a eso se añade encima todo el proceso crónico, las enfermedades crónicas que estamos siguiendo, que el COVID-19 deja en aquellas personas que han sido afectadas intensamente y que han sobrevivido. Así que son tres aspectos de lo que es la morbid mortalidad del virus, de esta pandemia, relacionados con independientes y cada uno puede tener su carga. En cuanto a la respuesta del sistema sanitario, los doctores, las enfermeras, también el personal de todas, vamos a decir, de todos los componentes que forman parte de esta primera línea de atención, ¿cómo se han visto afectadas sus vidas y cuál es la real visión que tienen en Europa acerca de la importancia de mantener a los profesionales de la salud también resguardados y por lo menos que cuenten con las medidas necesarias para los próximos meses? Que hasta este momento se ha podido ver que no es un virus que tenga ya una respuesta, una cura inmediata o una vacuna. Sí, es un tema muy importante porque en la primera ola la respuesta fue unánimemente vocacional. O sea, médicos, enfermeras, todos ante una situación de emergencia, de repente surge esa vocación y te nalgas, ¿no? Eso ha tenido un impacto directo en esa primera ola, en vidas familiares, en cantidad de familias que han tenido que separarse para poder protegerse de contaminación intrafamiliar, etc. Después, el cómo los países han tratado a su personal sanitario, eso volvemos un poco a la disparidad dentro de Europa. Desde el reconocimiento en términos de recompensación salarial, de contratación de más personal, de periodos descansos, etc., que se ha visto en bastantes países centroeuropeos, a lo que nosotros hemos visto en España, que realmente ha sido un poco dejarlos de la mano de Dios. La falta de equipo de protección personal, ha sido una cosa dramática, la cantidad de escenas recogidas en todas las imágenes de esta primera ola, con compañeros vestidos con trajes, que son bolsas de basura, porque no había equipos de protección personal, usando material casero. Claro, estas cosas han sido bastante dolorosas de ver y han tenido un impacto. De hecho, en España es el país que más ha afectado, tiene personal sanitario, dentro de lo que son tanto contagios como muertes. En esta segunda ola es más preocupante, porque ya venimos cansados, ya venimos con una falta de paciencia global de la población, altura del liderazgo político, por lo menos en España. Ya digo que también esto hay bastante dispersión y no se puede comparar con lo que está pasando en Suecia, en países nórdicos, donde se respeta profundamente la autoridad y las recomendaciones sanitarias que vienen desde las autoridades. Pero los países más del sur de Europa somos bastante más, digamos, descreídos, por ponerlo de una manera fácil, de lo que son nuestros dirigentes políticos. ¿Cómo va eso a impactar a esta segunda ola, que se teme que va a ser rápida, con nuevos recortes en movilidad, con negocios autónomos cayendo por todas partes? Muy difícil de prever. Pero el personal sanitario es uno de los cornerstones del sistema y asusta, asusta un poco cuál va a ser la situación. Y no estamos preparados. Se dice que incluso la pandemia tendría todavía bastante tiempo por mantenerse activa en la población. De esta manera se daría a 2021. O sea, todavía hay mucho por qué prepararse porque se prevén meses de continuidad de este estado. Sí, yo creo que estas noticias de esta semana, de que Pfizer hace una vacuna, que tiene un 90% de eficacia, de nuevo vuelve a tocar en uno de mis temas de mayor preocupación, que es Risk Communication, o Communication en tiempos de crisis. Porque lo que hace una noticia así, que es bienvenida, es levantar unas esperanzas que son falsas. Son falsas porque los tiempos no van a ser los que uno va a esperar. aunque saliera mañana el poner de verdad en disposición la cantidad de vacunas que hacen falta para que lleguen a una población de una manera suficiente. Estamos hablando de meses y meses. Además, son resultados preliminares. Están bien, es buena noticia, pero hay que matizarla. De alguna manera hay que saber comunicar que esto es una buena noticia y nada más, pero que no nos quita los próximos 12 meses de seguir manejando las medidas de precaución personal, seguir modificando nuestra vida social en la medida de lo posible para poder proteger a lo que es toda la población frágil, que es mucha, que son todos nuestros mayores, que son todas nuestras personas que están con enfermedades crónicas. y es un esfuerzo de todos que debamos protegerlos, no solamente protegernos a nosotros mismos, sino proteger a toda esta población. Así que, para mí la perspectiva, yo descuento 100% 2021. Yo no creo que vayamos a tener en 2021 ni un asomo de vida normal. Y espero que si de verdad salen los resultados finales de las vacunas que están en marcha, de los ensayos en fase 3, y si de verdad salen claras cuáles son los resultados, pues que para finales de 2021 empezamos a ver un poco la luz. Doctor, en este cambio de dinámica social, incluso hay un tema que se mantiene en debate no solamente en Europa, sino a nivel mundial. Y una de ellas es el regreso a clases para los niños, los jóvenes, las personas que están en preparación académica y que sabemos que el tiempo no regresa. ¿Cuáles serían las repercusiones de realmente darse ese reinicio a clases? ¿Cuáles han sido las consecuencias también de retomar este tipo de actividad no solamente intelectual, sino de dinámica social? ¿Y cómo se traduce eso en respuestas o en el crecimiento en el número de contagios? Tremendo reto. Esa es la verdad, es un tremendo reto. porque, queramos o no, la educación de los hijos tiene dos aspectos. Por un lado, lo que es el crecimiento y la educación de ellos, como tal, pero por otro lado, lo intrincado que está con lo que es la vida laboral de los padres en esos hijos. Con lo cual, si uno quisiera decir, bueno, vamos a limitar las posibilidades de eventos super spreading, que se llaman, de elementos de amplificación de la epidemia que pueden ser cualquier centro educativo. Pero si eso va a suponer que entonces vamos a disrumpir lo que es la dinámica laboral de la familia y del país, es bien complicado. Así que hay que poner en juego también cuáles de verdad los riesgos y qué es lo que está aportando de riesgo como eventos amplificadores las escuelas en las diferentes edades. Y lo bueno es que ahora mismo no estamos con la primera aula, ahora ya tenemos muchos ejemplos. Tenemos ejemplos como en Suecia donde han mantenido abiertos durante todo el tiempo todas las actividades escolares y precisamente una de las razones, aunque luego cerraron voluntariamente escuelas elementales y escuelas superiores, pero han mantenido como una prioridad todo lo que son las escuelas de pequeños y es precisamente por eso, para permitir a las familias poder seguir trabajando. Tenemos los ejemplos contrarios en los que se ha cerrado absolutamente todo. En España se cerraron los colegios rápidamente por miedo a que hubiera una amplificación en el número de casos. En Estados Unidos hemos visto cantidad de colleges en los cuales se han abierto en modelos híbridos en los que parte de la población estudiantil llega, pero lo han abierto muy bien, lo han abierto con unos protocolos de test a las llegadas de test periódicos de identificación temprana a lo que se llama el TTI, del test, trace y isolate extremadamente estrictos y los ejemplos que yo conozco en los que se han establecido estos problemas de estos programas no han tenido brotes, es decir, es posible, es muy costoso, pero se puede hacer. Así que es cuestión y no haber una decisión así uniforme, en España en las universidades no se está haciendo ningún protocolo de testing, con lo cual tú pones ahora a una población de 100.000 estudiantes juntos en aulas aunque estén más separadas con todo lo que significa vida social, etcétera, lo obvio es que va a haber un disparo en los casos y claro, todos esos casos que aumentan en jóvenes que probablemente no les pase nada tienen un efecto de spillover a todo lo que es la segunda capa de población que tienen alrededor que ya son las personas mayores. Así que es una complicación el balance de nuevo entre lo que es proteger la salud de la población y lo que es disrumpir un elemento muy importante de la sociedad que es el proceso educativo. También ahora hemos visto que es posible sustituirlo en gran medida con todo lo que es la tecnología y las clases online. Difícil, doloroso, no es fácil, dependes de cómo está en tu población distribuida la fibra óptica o la fibra no óptica en internet, cuál es el acceso a material informático, etcétera, pero en la medida de lo posible se puede implementar pues existe la posibilidad de balancear mejor esos aspectos. doctor, en un mundo hiperconectado, interconectado, globalizado y que además de eso es importante saber y queda demostrado ahora en el año 2020 que lo que ocurre en otros países puede llegar a tocar la realidad del tuyo. Es importante conocer las perspectivas internacionales y por eso se dará una cita en un foro de salud sobre perspectivas internacionales del COVID-19. ¿Por qué es importante informarnos de qué está pasando en el mundo y cómo hay otros países que han podido manejar esta situación? Nos guste o no estamos en un mundo globalizado. Así que esto ha sido una demostración palpable y sinceramente hemos tenido mucha suerte con este virus aunque suene extraño decirlo pero es una demostración palpable que lo que veníamos ya proclamando desde por lo menos desde la caída de las Torres Gemelas desde el año 2000 que en Estados Unidos se comenzó a hacer de verdad un esfuerzo enorme en preparación para originalmente para ataques biológicos pero basado todo en lo que es modelos y preparación de pandemia. Tenemos muchos años hemos tenido varios amagos de pandemias y todo se ha quedado un poquito como incontrolado. con lo cual llegamos a la situación de que viene el lobo que viene el lobo hasta tal punto que yo recuerdo en España cuando ya sale de China y cuando ya Italia empieza a estar descolocado yo me alerté profundamente y estuve alertando a lo que es todos los círculos en los que yo estaba de que esto ya estaba aquí en España es que no hay diferencia no hay fronteras y sistemáticamente fue negado por profesionales y no profesionales esto es cosa de los italianos no verdad o sea estamos realmente en un mundo global los virus no conocen ninguna frontera es cuestión de dos días que está regado por todas partes y tenemos que aprender a trabajar globalmente y tenemos que aprender como parte de eso a tener como se dice limpieza o claridad informativa la información es muy manipulable pero si no tienes información estás atrás y hemos visto en esta epidemia que una semana de retraso pueden suponer 10.000 vidas así que no hay tiempo para quedarte en tu área en tu pequeño núcleo en pensar que estás protegido porque estás dentro de cierto país no tenemos que estar completamente abiertos y aprender aprender muchísimo de todo lo que está pasando decía un amuro que a él le gustaba mucho de ser segundos porque uno aprende lo que es lo que han sido pioneros al principio de la epidemia tuve conversaciones con gente de Estados Unidos sobre el modelo de Corea del Sur el modelo de Taiwán el modelo de China es inimitable eso es otro mundo puesto y eso no no podemos ni siquiera y ni siquiera deseo ese modelo aunque lo tengan perfectamente controlado pero ha habido muchos países en el sueste asiático que han tomado medidas muy inteligentes bien brillantes bien quirúrgicas y han sabido controlar la epidemia y para mí es absolutamente inaugurito el no aprender de esas cosas si ellos ya han pasado y están funcionando porque no estamos aplicando nosotros esas mismas herramientas y eso tiene que ver con agendas políticas con falta de liderazgo de los líderes con un montón de errores que hemos ido cometiendo y que aunque hubiéramos pensado que se hubieran aprendido en la primera ola vemos ahora en esta segunda ola que siguen sin aprenderse con lo cual es un poquito de desesperanza necesitamos esa información necesitamos aprender de todo el mundo y colaborar en el centro por contra lo que sí ha sido maravilloso en ese término de colaboración han sido los avances científicos la colaboración científica que ha habido en cuanto a publicación y compartir lo que han sido las experiencias técnicas del manejo pacientes la distribución de factores de riesgo lo que funciona lo que no funciona la puesta en marcha de ensayos clínicos pero en cuestión de días para poder aprender y ver si de verdad la hidroxiclorina funciona a ver si esto otro funciona parece que sí pero no funciona todo ese proceso científico que normalmente son años ha sido fascinante verlo en una comunidad global funcionando desafortunadamente ese paralelismo no ha existido en la comunidad político geográfica y es una pena es un nuevo compromiso y quizás ese es el reto que todavía tendría que unir a debatir y a conversar tanto los profesionales de la área de salud como los profesionales de la área de economía muchas gracias doctor por acompañarnos la tarde de hoy conversamos con el doctor Juan Alonso Echanove epidemiólogo en Europa y además de eso es uno de los ponentes que formará parte del foro de salud sobre perspectivas internacionales del COVID-19 gracias por conectarse con todos nosotros gracias doctor por acompañarnos gracias Iset y os espero en otra ocasión muchísimas gracias será hasta una nueva será hasta una nueva ocasión en el que nos conectaremos con ustedes desde la revista de medicina y salud pública